El subsecretario de Salud, Saúl Burgos, señaló que el presidente municipal, Pedro Joaquín del Güey, y él son las personas autorizadas para dar información oficial de lo que pueda suceder con el coronavirus, así como a las autoridades oficiales y no hacer caso a publicaciones en las redes sociales que causan miedo entre la población en general. Hacemos llegarle a la ciudadanía que este comunicado, diciéndoles que los únicos medios oficiales que van ustedes a tener sobre cómo se encuentra el panorama actual epidemiológico del nuevo coronavirus, va a ser el presidente municipal, el licenciado Pedro Joaquín del Güey, un servidor, a través de la información que da la Secretaria de Salud. Ante esto, pues esto surge a través de, tristemente, las noticias falsas que difunden ciertas personas que consideramos que no tienen ni la madurez ni la responsabilidad de brindarle información oportuna y veraz a la ciudadanía, y lo que hace que se genere una psicosis entre la población. Les informamos a toda la comunidad cozumeleña, actualmente, Quintana Roo y Cozumel no tienen casos de coronavirus, si en su momento existiera algún caso de coronavirus, seríamos los primeros en informarles. Esto no tiene por qué ser un secreto, no tiene por qué guardarse, al contrario. Y también se nos dio una información, aparentemente hay mucha gente comprando cubrebocas. Esto no es necesario, realmente las personas que utilizan cubrebocas son las personas que padecen esta enfermedad y están en un hospital, o las personas que van a visitar a estas personas en un hospital. Para Canal 10, Jorge Q, Imágenes, Ariana Araujo.